Hoy en Ventaneando, una actriz que fue víctima de acoso sexual alista obra para evidenciar a su agresor. Vitalina Fernández se retrae luego de las denuncias en contra de su hijo. Sus amigas están preocupadas por ella. Andrés García admite que el alcohol y otras sustancias prohibidas lo llevaron a contraer cirrosis. Y la crónica completa del cumpleaños número 80 de Lucila Mariscal y ya camina sola. Ventaneando, 3 de la tarde. Ventaneando, 3 de la tarde.